Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fer. Bien, muy bien. Con una buena noticia. Contame. De estas adopciones que se han aumentado en nuestra ciudad, esto a raíz de la consulta a rescatistas, a referentes que se dedican al proteccionismo en nuestra ciudad, que confirmaron, sobre todo, de gatos. A la gente, a las familias y también las personas en general que atraviesan la pandemia, la cuarentena, como nosotros, eligen sumar un integrante más a la familia y eso es una buena noticia. Ayuda a la cuarentena para esta cuestión. Ayuda a la cuarentena, ayuda al tiempo en casa y también es cierto que la pandemia trae aparejada otras complicaciones. Pero si querés, te lo presento en el informe. Distanciamiento social y aislamiento son dos características de la pandemia que hoy definen un presente atípico y que impactan en las decisiones cotidianas de toda la comunidad. Los ejemplos son variados, pero una de las tendencias que tiene ECO en todo el país ha sido el aumento de adopciones de perros y gatos, como compañeros de cuarentena y nuevos integrantes del hogar. Nos llamó la atención a todos aquellos que trabajamos de forma voluntaria en el proteccionismo, la cantidad de pedidos que hemos tenido de familias que entendieron que tenían el contexto necesario, el tiempo, para poder cuidar de un componente más de su familia. Hubieron adopciones en respuesta a publicaciones o solicitudes espontáneas, las cuales fue muy gratificante recibir. Y después hubo algunas adopciones voluntarias, incluyendo a los animales comunitarios a sus hogares y dándoles el espacio y el tiempo necesario para adaptarlos y hacerlos parte de la familia y del hogar. Más allá del compromiso de una tenencia responsable, asumido por quienes adoptan en este contexto particular, también se han presentado nuevas dificultades económicas en los hogares, lo cual afectó la posibilidad de dar respuesta a las necesidades básicas de estos animales no humanos ya adoptados y de los que aún habitan en las calles. Esta crisis financiera evidentemente también afectó a que las familias trataran de reducir de alguna manera o indefectiblemente debieran reducir la compra de alimento para sus animales, lo que derivó en un aumento de pedido a distintas ONG para poder asistirlos. Esto sucedió desde lo particular, las familias escribían de modo privado solicitando se les aporte alimento o asistencia veterinaria para casos particulares. Por otro lado, la preocupación se extiende a uno de los pilares fundamentales del trabajo que desde hace años llevan adelante rescatistas y proteccionistas para el control de la población de perros y gatos en nuestra ciudad. El cierre total de los móviles de castración durante varias semanas desde el comienzo de la cuarentena y su reciente reapertura en forma restringida frustró la posibilidad de prevenir y disminuir la cantidad de nacimientos. Los móviles de esterilización gratuita dejaron de operar durante dos meses y sabemos que indefectiblemente esta ausencia de castraciones públicas y gratuitas se va a traducir en más animales en la calle, en una reproducción indefinida y exponencial. Esto lógicamente va a tener resultados los cuales se van a ver en algún momento y desmoraliza o frustra después de tanto tiempo de trabajo y de logros. Ante este complejo escenario que atraviesa la vida de una población incalculable de perros y gatos en Bahía Blanca, quienes fomentan el compromiso comunitario y del Estado ante esta realidad, también ofrecen una reflexión para pensar un futuro en el que el cambio se presenta como un factor fundamental y necesario. Sabemos que tanto en el presente como en un futuro vamos a tener que profundizar en el modelo de esterilización temprana y masiva. Tanto las organizaciones proteccionistas como los vecinos que ayudan de forma voluntaria vamos a tener que trabajar mucho más arduo sabiendo que el número de animales de zona urbana que vamos a tener que controlar es mucho mayor a la anterior de la pandemia. Bueno, una excelente noticia, el aumento de adopciones, la incorporación de estos integrantes maravillosos a las familias y bueno, a las casas porque familias, también personas solas que deciden adoptar, pero esta contracara que también complica y mucho para ayudar, siempre está la opción a través de las redes sociales, Fer, vos conocerás los caminos también, y la gente en sus casas, distintas ONGs que funcionan en Bahía Blanca, incluso personas voluntarias que trabajan en forma individual a través de las redes sociales se pueden contactar y también sumarse a esta tendencia. Sí, que hacen un trabajo fundamental. Gracias Solé. Gracias. Gracias.